Nueve de la mañana con ocho minutos, seguimos en ampliación de noticias en RP, la voz de todo el Perú, los acompaña Carlos González. La ley forestal ha desatado una polémica frente al uso de tierras para la actividad agrícola. Mientras los ambientalistas aseguran que esta norma admitiría una tala indiscriminada de los bosques, las empresas privadas defienden el documento para que se pueda continuar exportando productos a la Unión Europea. ¿Cuál debería ser la salida? Vamos a conversarlo en primera instancia con el economista Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura. Señor Benítez, muy buenos días, bienvenido a RP. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Si nos podría hacer una breve explicación de las modificaciones que ha habido en la ley forestal en el Perú, y también nos gustaría conocer cuál es su posición al respecto, si está a favor o está en contra. Yo creo que para poder responder las preguntas, yo quisiera tomarme unos minutos para poner un poco en contexto cuál es el problema que hay detrás. Lo que pasa es que las leyes forestales, en realidad no la última solamente, sino desde los años 1975, durante el gobierno militar incluso, dieron como medida que no se podía hacer agricultura en suelos que no sean de aptitud agrícola. Incluso no se podía titular terrenos que no fueran de aptitud agrícola. ¿Cómo se define la actitud agrícola? Bueno, hay una serie de estudios, de suelos, para ver pendientes, acidez, drenaje, etcétera, etcétera. Bueno, una metodología que además data de los años 70 también. Hoy día la tecnología pues ha cambiado, vemos que ya tenemos arándanos en el desierto, podemos en realidad producir en cualquier suelo, incluso sin suelo, hay agricultura hidropónica. Entonces eso ha quedado desfasado. Ya no es el suelo el que define qué se puede hacer o qué no se puede hacer en un terreno, sino depende de la cantidad de recursos que uno tenga para el acceso a la tecnología para poder hacer. Eso fue en primer lugar. Siempre ha estado prohibido, pero también el Estado era responsable de hacer un mapeo, de hacer una zonificación para saber dónde estaban los terrenos que eran aptos y dónde estaban los terrenos que no debían tocarse. En función de eso, el Estado debía titular, para que el ciudadano que recibe un título sepa que está en el lugar adecuado y pueda hacer la actividad de manera legal, ¿correcto? Eso siempre ha estado ahí. Sin embargo, el Estado, en esos casi 50 años, lo que ha hecho es titular, entregar constancias de posesión, créditos, hacer carreteras, asistencia técnica, indiscriminadamente. No ha hecho la zonificación prácticamente, existe apenas una de los años 80's a un nivel de 1 en 100 mil, muy, muy lejos de lo que está pidiendo hoy día, de 1 en 10 mil, para que vean la diferencia. Entonces, no ha hecho la zonificación, ha entregado los títulos y ha consolidado la agricultura, porque había una política sostenida de ampliación de la frontera agrícola en la costa, en la sierra y en la selva también. No es un problema solo de Amazonía. El 16% de la agricultura del Perú, según datos del Ministerio de Agricultura, estaría en terreno adecuado. Solo el 16%. Eso quiere decir que el 84% de la agricultura del Perú estaría en problemas, debido a que no cumpliría con la norma forestal. Porque el hecho que diga norma forestal no significa que solo se aplica ahí, en la Amazonía. Lo cual, sin duda, está lejos de la realidad, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, hoy ya tenemos una agricultura potente. El 70% de lo que consumimos en el Perú viene de la agricultura peruana. Y, además, estamos exportando hoy día 10 mil millones de dólares de los desiertos del Perú y también de la Amazonía. Entonces, esta realidad choca, colisiona con la ley como estaba. Entonces, lo que hace la norma, ahora hablemos de la modificación, es reconocer el uso del suelo actual. Si ya tengo la agricultura ahí y ya no tengo bosque en pie, porque la agricultura se hace donde ya corté bosque hace mucho tiempo, incluso donde había antes coca y el Estado lo ha cambiado, los ha llevado cultivos alternativos para que salgan a las actividades ilegales. Entonces, yo ya no puedo retroceder. Yo ya no puedo decir, oiga, no, aquí no se puede hacer porque esto era suelo forestal. Tiene usted que salir, tiene usted que cerrar, tiene usted que irse a otro lado. Eso es imposible, eso es irreal. Eso no va a pasar y puede condenar a la pobreza más extrema a más de dos millones de personas solo en la Amazonía. Pero si lo extrapolamos al resto del país, la cosa es mucho más complicada. Entonces, frente a eso había que dar una respuesta. La respuesta que daba el Congreso no está completa. Y eso también es verdad. Resuelve una parte del problema porque establece una línea de corte y dice, mira, hasta el día que se aprueba la ley, todo lo que ya esté en uso, donde esté haciéndose agricultura, café, cacao, entre otros, y donde ya no haya bosque, eso lo vamos a reconocer y lo vamos a mantener ya para que pueda de una vez formalizarse, porque hay una gran informalidad en la agricultura. Pero para adelante la ley sigue vigente, la ley forestal sigue vigente. Pero la ley forestal vigente tiene un gran problema, Carlos. ¿Cuál es? La ley forestal vigente, la que todavía sigue, permite la deforestación legal. Si usted hoy día hace un estudio de suelos ahí en la Amazonía, donde hay bosque en pil, y encuentra que el suelo tiene aptitud agraria, usted puede cortar 70% del bosque y dejar 30% de reserva. El artículo 38 de la ley 29763, así lo determina. Entonces, hay una ventana todavía, hay un vacío ahí para mí. Si tenemos 12 millones de hectáreas deforestados en la Amazonía, ¿para qué queremos más? Lo que habría que hacer es prohibir nuevas titulaciones. Ya no queremos más cambios de uso. Entonces, señor Benítez, esta actualización de la norma de la ley forestal está bien, pero aún se necesitan otro tipo de modificaciones. ¿Modificaciones? Eso es lo que estamos planteando, ¿no? Así es. O sea, está bien porque tenemos que reconocer la realidad, pero le falta de una vez cerrar esa brecha de cambios de uso. No podemos permitir más cambios de uso en el futuro. De los 12 millones de hectáreas, Carlos, que en este momento están deforestados, solo se usan dos, algunos dicen tres millones, el censo dice dos millones de hectáreas en agricultura. Quiere decir que hay casi 10 millones de hectáreas que no tienen uso en este momento, que ya no tienen bosque, que han sido degradadas, y que podrían ser recuperadas, pero no tienen títulos de propiedad, muchos no tienen más que constancias de posesión, y es un espacio que podría ponerse en valor. Los ambientalistas se cierran a que eso debería solamente mantenerse como está y no debería hacerse agricultura. Pero yo pregunto, si es que ya estamos diciendo que la ley permite cortar bosque en pie si el suelo es agrícola, y tengo 10 millones que ya no tienen bosque, ¿dónde deberíamos hacer agricultura? ¿Dónde hay bosque o dónde no hay bosque? Obviamente la respuesta es, ¿dónde no hay bosque? Pero como la ley no lo permitía, la gente nueva que sigue llegando, ¿dónde va? Al bosque. Y sigue cortando bosque. Lo que debemos hacer más bien es esos 10 millones que ya no tienen bosque, ponerlos en valor, crear un mercado de tierras, y que ese sea el lugar que absorba la demanda de mucha gente que sigue llegando a la Amazonía para hacer agricultura. No necesitamos 10 millones de hectáreas en agricultura. Obviamente, ahí hay que hacer plantaciones forestales, hay que hacer sistemas agroforestales, hay que hacer recuperación o regeneración de naturaleza, bonos de carbono. Puede ser más bien una gran oportunidad para generar un potencial, digamos, de nuevos bionegocios incluso, que se pueden hacer a partir de una visión ya de derechos, ¿no? De derechos, de realidad y de formalidad. Es otra cosa que, permítanme decir, mientras haya informalidad y pobreza en la Amazonía, especialmente, hablemos solo de la Amazonía ahora, seguirá la deforestación. La tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico viven felices en la oscuridad donde no hay formalidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos también que solucionar. Muchísimas gracias, señor Benítez, economista y el ministro de Agricultura. Nos ha quedado clarísima entonces su posición. Muchísimas gracias, muy amable y muy buenos días. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a regresar para conversar con Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de la región San Martín, para conocer su posición sobre la modificación también de esta ley forestal. Gracias, señor Benítez.